Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente has resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, e entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Su yo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te insalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Aleluya. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida el Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Aleluya. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Aleluya. De los hechos de los apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día, e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con él, después que Dios los resucitó de entre los muertos. Y él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en él, recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya. Aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya. Aleluya. De los hechos de los apóstoles. Por aquel tiempo, el rey Herodes se apoderó de algunos fieles de la iglesia con el fin de hacerles daño, e hizo morir por la espada a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que esto era del agrado de los judíos, resolvió prender también a Pedro. Era por los días de los panes ácimos. Una vez que se apoderó de él, lo hizo meter en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadras de cuatro soldados cada una. Tenía el propósito de hacerlo comparecer en juicio ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba detenido en la cárcel, la iglesia oraba incesantemente por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer en su tribunal, se hallaba Pedro atado con dos cadenas y durmiendo entre dos soldados. Mientras tanto, los sentinelas hacían guardia ante las puertas de la cárcel. De repente, se presentó un ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, Levántate enseguida. Y al momento, cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel, Ponte el ceñidor y las sandalias. Él obedeció. Enseguida el ángel añadió, Envuélvete en tu manto y sígueme. Salió Pedro fuera, detrás de él, pero no se daba cuenta de si era realidad lo que estaba haciendo el ángel. Le parecía que estaba viendo un sueño. Después de atravesar la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió por sí misma. Salieron y avanzaron por una calle, y de pronto el ángel desapareció. Pedro, dándose cuenta de la realidad, exclamó, Ahora comprendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las carras de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Después de pensar un momento, se dirigió a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde había muchos fieles reunidos en oración. Golpeó la puerta del vestíbulo y salió a abrir una criada llamada Rode. Esta, al reconocer la voz de Pedro, fuera de sí de alegría, no abrió la puerta, sino que entró corriendo a avisar que Pedro estaba en el vestíbulo. Ellos le dijeron, Tú estás loca. Pero ella afirmaba con insistencia que era verdad. Entonces dijeron, Será su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Abriéronle por fin y al verlo quedaron estupefactos. Haciéndole señas con la mano de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Luego añadió, Comunicad esto a Santiago y a los demás hermanos. Y se marchó a otro lugar. Cuando se hizo de día, se produjo gran alarma entre los soldados porque no sabían qué había sido de Pedro. Herodes lo hizo buscar y al no hallarlo, sometió a interrogatorio a los guardias y los mandó a justiciar. Luego bajó de Judea a Cesárea y se quedó allí. Estaba muy irritado contra los tirios y los sidonios. Estos, de común acuerdo, vinieron a presentarse ante él y por medio de Blasto, tesorero real, a quien se habían ganado con dinero, pidieron hacer las paces, pues el país de los tirios y los sidonios dependía económicamente del territorio real de Herodes. El día señalado, Herodes, vestido regiamente y sentado en su trono, les dirigió una alocución y el pueblo allí reunido comenzó a decir a grandes voces, Es un Dios, no un hombre, el que está hablando. Pero al instante lo hirió un ángel del Señor porque no había dado gloria a Dios y luego, comido de gusanos, expiró. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Levántate, Pedro, y vístete. Recibe la fortaleza para salvar a las naciones. Porque han caído las cadenas de tus manos. Aleluya. Se presentó un ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, Levántate enseguida, porque han caído las cadenas de tus manos. Aleluya. De las homilías de San Gregorio Magno Papa sobre los evangelios. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, es decir, las amo, y ellas me conocen a mí. Es como si dijese con toda claridad, los que me aman me obedecen, pues el que no ama la verdad es que todavía no la conoce. Ya que habéis oído, hermanos, cuál sea nuestro peligro, pensad también, por estas palabras del Señor, cuál es el vuestro. Ved si sois verdaderamente ovejas suyas. Ved si de verdad lo conocéis. Ved si percibís la luz de la verdad. Me refiero a la percepción no por la fe, sino por el amor y por las obras. Pues el mismo evangelista Juan, de quien son estas palabras, afirma también, quien dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, miente. Por esto el Señor añade, en este mismo texto, como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas, lo que equivale a decir, en esto consiste mi conocimiento del Padre y el conocimiento que el Padre tiene de mí, en que doy mi vida por mis ovejas. Esto es, el amor que me hace morir por mis ovejas demuestra hasta qué punto amo al Padre. Referente a sus ovejas, dice también, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y un poco antes había dicho también acerca de ellas, el que entre por mí se salvará, disfrutará de libertad para entrar y salir y encontrará pastos abundantes. Entrará en efecto al abrirse a la fe, saldrá al pasar de la fe a la visión y la contemplación, encontrará pastos en el banquete eterno. Sus ovejas encontrarán pastos porque todo aquel que los sigue con un corazón sencillo es alimentado con un pasto siempre verde. ¿Y cuál es el pasto de estas ovejas sino el gozo íntimo de un paraíso siempre lo sano? El pasto de los elegidos es la presencia del rostro de Dios que al ser contemplado ya sin obstáculo alguno, sacia para siempre el espíritu con el alimento de vida. Busquemos, pues, queridos hermanos, estos pastos para alegrarnos en ellos junto con la multitud de los ciudadanos del cielo. La misma alegría de los que ya disfrutan de este gozo nos invita a ello. Por tanto, hermanos, despertemos nuestro espíritu, enardezcamos nuestra fe, e inflamemos nuestro deseo de las cosas celestiales. Amar así es ponernos ya en camino. Que ninguna adversidad nos prive del gozo de esta fiesta interior, porque al que tiene la firme decisión de llegar a término, ningún obstáculo del camino puede frenarlo en su propósito. No nos dejemos seducir por la prosperidad, ya que sería un caminante insensato el que contemplando la amenidad del paisaje se olvidara del término de su camino. De las homilías de San Gregorio Magno Papa sobre los evangelios. Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Él se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Él se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Del Evangelio según San Juan Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Invoquemos a Dios, Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús, nuestro Jefe y Salvador, y aclamémosle diciendo, ilumínanos Señor con la luz de Cristo. Padre Santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de tu gloria, haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable. Ilumínanos Señor con la luz de Cristo. Tú que nos has salvado por la fe, haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo. ilumínanos Señor con la luz de Cristo. Tú que quieres que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a tu derecha, líbranos de la seducción del pecado. Ilumínanos Señor con la luz de Cristo. Haz que nuestra vida oculta en ti con Cristo, brille en el mundo, para que aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Ilumínanos Señor con la luz de Cristo. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios, todopoderoso y eterno, que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que así llegue también el humilde rebaño hasta donde penetró su victorioso pastor. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.